Y hacer más para eliminar lo que calificó como el cáncer del régimen castrista que azota a América Latina es el compromiso manifestado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart en una entrevista exclusiva con Televisión Martín. Tomás Regalado Jr. se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo, Tomás. Así es, Alfredo Grisel, durante su visita a las instalaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el congresista Díaz-Balart concedió una entrevista exclusiva en la que habló sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, los ataques sónicos a los diplomáticos estadounidenses en La Habana y la injerencia del régimen castrista en América Latina. Hay un cáncer en este hemisferio y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro, y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua. Es el mismo cáncer, es el mismo cáncer, y desafortunadamente hasta que ese cáncer no sea eliminado, esos pueblos no van a poder liberarse de esta pesadilla. Lo único que mantiene al pueblo cubano, igual que al pueblo venezolano y nicaragüense, en esta pobreza, en esta miseria, no solamente en la violación de los derechos humanos, pero una pobreza que cuando el resto del mundo de la economía va bien, en estos países sigue mal, sigue la pobreza. Lo único que mantiene a esos pueblos reprimidos y pobres es estas dictaduras, cuya cabecilla de ese cáncer de esas dictaduras es Raúl Castro y su régimen en La Habana. El congresista también dijo que los cambios de política de la administración Trump hacia Cuba se han demorado, ya que durante el tiempo de Tillerson como secretario de Estado, no había la voluntad de hacer cumplir los cambios anunciados en el Teatro Manuel Artime en Miami por el presidente Trump. Le agradecemos mucho al presidente que haya cambiado de rumbo, que haya cambiado la política. Desafortunadamente, se perdió un año, un año en el Departamento de Estado. Y no es que no es una bella persona, pero el que estaba ahí de secretario de Estado, yo creo que nunca entendió lo que había que hacer para hacer cumplir, para implementar la nueva política del presidente Trump. Eso ha cambiado. Ahora hay un nuevo secretario de Estado, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, que es una campeona de los derechos humanos a través del mundo. Está el embajador Bolton ahora en la Casa Blanca. Hay un equipo nuevo que ahora va a hacer cumplir, implementar la política del presidente Trump. Y la política del presidente Trump acerca de Cuba es muy sencilla. Se puede decir en la siguiente forma. Es no legitimizar al régimen, pero ayudar a legitimizar al pueblo cubano número uno y hacer todo lo posible para negar los fondos al régimen que utiliza ese fondo para reprimir a su pueblo y para también consolidar su dictadura. Pero hay que hacer más y sin mucho lujo de detalle, viene mucho más para presionar diplomáticamente y económicamente al régimen. Pero también hay otras cosas que están sucediendo. Entre ellas hay que reconocer los cambios aquí, en este lugar, en Radio y Televisión Martí, donde ha habido un cambio de liderazgo. Asimismo, Díaz-Balart lamentó que los cubanos se vieran afectados por el cierre parcial de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y por el traslado de los trámites de visado a terceros países. Pero dijo que los ataques sónicos al personal diplomático estadounidense y canadiense en La Habana fue real y que muchos han sufrido lesiones bastante severas. Esos ataques sónicos son reales. Hay personas que han sufrido realmente, o sea, su salud sufre y sigue sufriendo. Cuando eso existe, cuando hay un ataque contra los diplomáticos de un país, de los Estados Unidos, si uno no puede tener esas personas ahí porque están siendo atacadas, hay que buscar otros medios de poder ser eficaz y de poder ayudar al pueblo, al legítimo pueblo cubano. Yo seguiré trabajando con la administración. Felicito al senador Marco Rubio, por cierto, que ha sido un tremendo líder, igual que la congresista Liliana Rosletten y otros. Y vamos a seguir trabajando para buscar alternativas viables que le permitan a los Estados Unidos mantener su liderazgo, ayudar a la oposición, al pueblo cubano y presionar al régimen al mismo tiempo de ayudar a que el mundo sepa lo que está pasando, la realidad que sufre el pueblo cubano. En septiembre del 2017, Estados Unidos redujo a 18 los diplomáticos estadounidenses en la capital cubana después de que al menos 26 de sus empleados en la embajada y sus familias sufrieran misteriosas dolencias atribuidas a ataques sónicos que no fueron evitados por el régimen cubano. Grisel, esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio. Muchísimas gracias, Tomás.